En 10 minutos se termina todo. Tiene bastante espacio para meter la última edad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sernández! ¡La señal va El Camilo para el ciclo! ¡Gracias! ¡El córner que llega al área! ¡Sigue! En esa parte del área, manda él. Papagopoulos. Dejen más 30 minutos le quedan el partido. Esa pelota ha salido ahí lateral. Y sigue con su magia tocando el balón. No llega. Se lo va a meter por la banda. Papagopoulos. Va a reponer la pelota desde el costado. Es un artista con la pelota. Y la tiene que ver. Ya puede ser. Y la tiene que ver. Y la tiene que ver. Y la tiene que ver. Ya puede ser. Y la tiene que ver. ¡Gracias! 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 Interceptado, ha contestado la jugada. Y tiene que apoyarse. El referente del antiguo libre. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero es que hace rato se terminó su tiempo. Rodríguez. 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 La fruto. Ha indicado un mínimo de dos millones de anitores. ¡Gracias! ¡Gracias!